Música Yo les pago pa' cuidarme y no pa' reprimir Yo les pago pa' cuidarme y no pa' reprimir A obreros asalariados estudiante igual dañil A obreros asalariados estudiante igual dañil Así que una alegría inmensa saber que las descarcelaciones están firmadas Arriba la lucha, arriba la organización El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Que este hostigamiento a los jóvenes, a los que están presos Esta manera institucionalizada de operar sobre esa gente Sobre las familias de querernos desorganizar No han conseguido su objetivo Así que la lucha que hemos tenido acá Desde anoche, desde antenoche con todos los padres, familiares, militantes Yo quiero abrazar compañeros a todos ustedes Y a las madres que han venido a ayudar a que en este último momento se decida esta situación Muchas gracias por estar acompañando Y sé que son todos militantes 30.000 compañeros desaparecidos 30.000 compañeros desaparecidos Presente, ahora y siempre Suelten, suelten a mi hermano que somos todos como él Suelten, suelten a mi hermano que somos todos como él En contra de la injusticia junto a Santiago y su luz En contra de la injusticia junto a Santiago y su luz Resistiremos, resistiremos Resistiremos, resistiremos Resistiremos, junto a Santiago y su luz Que nos han querido desviar del objetivo principal Que es la aparición con vida de Santiago Maldonado Esta semana, esta semana que viene Tenemos que reforzar la campaña con tres objetivos Primero, aparición con vida de Santiago Segundo, que renuncie Patricia Bullrich Tercero, que renuncie Pablo Noceti Que fue el jefe de la gendarmería En el secuestro del compañero Santiago Que no nos desvíen más Libertad al compañero Facundo Que también nos han querido desviar de eso Con el secuestro de Maldonado Pedimos que por favor No se olviden de los presos políticos De todos los presos y presas políticas que hay en el país Que no se olviden de Lonco Facundo Wala Que también está preso Que no se olviden de la lucha de los pueblos originarios Que llevamos muchos años luchando Y que este canto que hoy comenzó a nacer acá Los pueblos unidos jamás seremos vencidos Los pueblos, porque Argentina tiene 36 naciones originarias Y es tiempo de que empecemos a unirnos en la lucha Y es muy importante entonces contribuir también al escrache Contra este asesino, este criminal Contra los palestinos Porque la nación mapuche es la palestina de Sudamérica Los sionistas están detrás de todo este montaje Del falso terrorismo mapuche Son las corporaciones sionistas Que están metiendo sus tentáculos en la Patagonia Así que también les pedimos Que estén levantando la pocería por la libertad De nuestros huaychafes mapuche Y pidiendo también que se haga justicia Así que una alegría Haber vencido en este día de hoy Sabemos que el París Chihuahua Por cada una que caiga 10 se levantarán Nos vamos a multiplicar Vamos a vencer ¡Norita! ¡Norita! ¡Norita Corazón! ¡Acá tenés los pibes para la liberación! ¡Norita! ¡Norita! ¡Norita Corazón! ¡Acá tenés los pibes para la liberación! Gracias al esfuerzo y al acompañamiento De las compañeras Nora Cortiña y Nilda Eloy Hemos podido entrevistar uno por uno A los compañeros presos O expresos ya en este momento Porque están extorsionados Nos vamos ahora Todos en una caravana De la victoria más que nunca Hacia Madariaga y General Paz Que desde ahí Se van directamente a sus casas ¡Vamos! Así que A todos A todos A todos El agradecimiento de ellos Que es lo que esencialmente Se transmitió En cada abrazo que nos dimos ahí En las lágrimas que se soltaron ahí Porque Fueron tres días tremendos Donde los treinta Los treinta compañeros estuvieron verdaderamente Viviendo un calvario Viviendo un calvario No solamente por su condición de detenidos Además de su condición de detenidos Su condición de injustamente detenidos Hay una sola cosa que queremos decir desde Correpi Y es el único pedacito que le pedimos a todos que comprendan Hemos aprendido en esta lucha Que es importante estar ahí adentro Pero que ahí adentro Sin esto acá afuera No tiene sentido nada Así que Gracias compañeros Gracias a todos Es verdad Como decía la negra hoy No se tiene que decir gracias Porque es casi como una Necesidad Que estemos todos acá Pero no está mal decirlo Porque realmente Si algo hace que uno no baje los brazos No lo decimos por nosotros Lo decimos por los compañeros allá Es saber que aquí afuera Está el verdadero aguante Ellos no tienen lo que nosotros tenemos Ellos Todos ellos Se mueven por esto hermano Nosotros nos movemos por una gran solidaridad de clase Y eso No tiene precio Eso solamente tiene valor Nos vemos ahora allá En la Daniela de Central Paz A buscar a los compañeros Y a salir gritando Y a salir gritando Que la única lucha que se pierde Es el pueblo de la plaza ¡Alegué la plaza! ¡El pueblo de la plaza! ¡Alegué la plaza! Los que en sus casas los están esperando Estuvieron todo el día con este frío Ya váyanse para su casa Los que tengan chicos que lo esperan La mamá Los padres Las esposas Los esposos Váyanse a algunos Para que no Que ya estuvieron todo el día acá Estaban todo el día frío Pero gracias Igual Como dice Jalil Gracias entre nosotros Porque somos compañeros de ruta Pero igual un abrazo Y seguir juntos Chao Cada uno ¡Qué apagación! ¡Chao! 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 Y ahora acá 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 están Los 30.000 detenidos desaparecidos ¡Presentes! Los 30.000 detenidos desaparecidos ¡Presentes! Los 30.000 detenidos desaparecidos ¡Presentes! Ahora y siempre Ahora y siempre Ahora y siempre Aparición con vida de Santiago Ya Ahora Ya Hasta la victoria ¡Siempre! ¡Venceremos! 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 Si no, 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 no! Los 29.000 detenidos desaparecidos ¡Vamos, compas! ¡Aguante! ¡Aguante, compañeros! ¡Aguante! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a las presas 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 por luchar! ¡Libertad 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 a las presas